y aquí el saludo por supuesto con un enorme gusto esta tarde Ceci, gracias por tomar la llamada, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por el apoyo que nos dan en difundir todo lo que estamos viviendo. Nos tenías bien preocupados Ceci, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué recuerdas? ¿Qué ocurrió? Te perdimos la pista, bueno, empezando por tu familia, por Adrián LeBarón, en fin, por quienes están cerca de ti, te perdieron la pista la noche del domingo cuando trasladabas de Coyoacán en la Ciudad de México hacia Querétaro luego de haber presentado tu libro. Sí, mira, tuve un pequeño percance en el trayecto de México a Querétaro, lo cual pues tuve un golpe y me ocasionó un mes quince cervical, me lo acaban de detectar el día de hoy en los estudios que me hicieron, lo que me provocó esos fuertes dolores de cabeza, que me impidieron levantarme de la cama por muchas horas, que pues del dolor de cabeza tan fuerte, se me subió la presión casi 300, igual que el azúcar, fue una descompensación que tuve a raíz de ese golpe y ese dolor de cabeza, pues que no me quedé dormida. Ceci, ¿cómo es que te diste ese golpe? Es lo que no nos queda claro. Lo que pasa es que frenó el carro en el que yo venía para acá, para Querétaro, frenó muy rápido, yo me fui del frente y ese golpe que que se dio de de pues de repente, pues fue lo que me ocasionó tener el desguince y que yo no sabía que había pasado, sino que yo llegué a mi casa con mucho dolor de cabeza después de que pasó eso, me dormí, me desperté con el dolor de cabeza fuerte, me volví a quedar dormida, lo que ocasionó pues que pasara todo esto, ¿no? Que pues a no tener respuesta de mí, mi familia por muchas horas, pues empezaron a buscarme como locos por todas partes. Claro, exactamente, como locos, lo dices bien. Te vamos a regañar, Ceci Flores, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no avisaste? No, es que yo les avisé a mis hijas que ya había salido de México a Querétaro, pero cuando llegué a mi casa, llegué con el dolor muy fuerte, lo que hice fue acostarme para que se me quitar un poco el dolor, pero me quedé dormida. Y otro día, pues me despertó el dolor, quise tomar un analgésico, pero yo no tengo nunca medicamento en mi casa y pues me volví a quedar dormida con el dolor y pues ya me privó ese dolor, pues ya dormida me subió la presión, el azúcar, todo, me descompensó completamente. Que si no hubieran entrado las autoridades, me hubieran despertado, me hubieran llevado al hospital, pues no hubiera, no sé qué hubiera pasado, no, a lo mejor hubiera pasado una tragedia, lamentablemente. Ceci, Ceci, estabas entonces en ese estado, en tu casa, en el refugio donde te hospedas en Querétaro, y de pronto, de pronto, pues todo el mundo buscándote, llegan a tu casa las autoridades y entraron, luego de haber recibido la autorización de tu hija, ¿te encontraron dormida o cómo te encontraron? Sí, estaba completamente dormida, privada, privada por la presión tan alta que traía y la descompensación que traía. Me revisaron inmediatamente cuando me miraron que no me podía, no me podía despertar. Y ella me revisaron y me dijeron, no, pues la presión está al tope, el azúcar al tope, me llegaron inmediatamente al hospital, recibí muy buena atención en el hospital general de Querétaro, pues gracias al gobierno aquí del estado de Querétaro, que se movilizó inmediatamente también para solicitar todo el apoyo y la verdad, si no hubiera sido por ese apoyo inmediato y la atención inmediata, muy buena atención, pues nosotros no estuviera platicando aquí contigo, yo creo, Pepe. Pues Ceci, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, ya estás en tu casa nuevamente, obviamente no, tú no vas a dejar de luchar, eres una guerrera valiente, pero vamos, lo que ha sucedido, ¿crees que afecte tu credibilidad? Porque vaya susto, ¿no? No, pues mira, yo la verdad, Pepe, olvídate que yo me voy a detener porque la gente crea o no crea, pues ahí están los médicos que me atendieron, pues ahí están cuántas horas durando el hospital, casi 19 horas, entonces, ¿quién va a inventarse una enfermedad tan fea, tan fuerte y estar en el hospital 19 horas? Pues creo que nadie lo haría, pero pues créeme, a mí si la gente cree, bueno, y si no cree, pues también, yo no vivo de lo que la gente diga, yo sigo mi labor, sigo adelante, siempre sin detenerme, porque la gente me pone una piedra en el camino, yo la esquivo y sigo con mi lucha, porque mi lucha es por amor y es legítima, porque el amor por mis desaparecidos es auténtico, nada puede empañar ese amor que yo tengo con mis hijos y nada puede detenerlo, solo la muerte, y solamente Dios sabe por qué me mantiene viva y de pie, porque sabe que tengo que seguir luchando, porque hay mucho desaparecido que no es buscado y que tiene que ser buscado, y en la búsqueda de mis hijos, pues vamos encontrando los que no son buscados, lamentablemente, y las que no buscan son las que más critican. Te has de ver dado un buen susto cuando te despertaste y estabas llena de gente extraña en tu casa que te estaban buscando. Imagínate, no se podría describir, no se sabía si me dolía más la cabeza ya, o el miedo que me dio, porque de repente miré mucha autoridad sobre mí, alusándome con los teléfonos, con las, con las, con este lámpara en mi cara, viendo la reacción de ellos, decía, ¿por qué, qué pasó? O sea, yo no entendía que era tan tarde, y no entendía que habían hecho, que mi hija había puesto su denuncia, porque no me localizaban, ni todo lo que había pasado, pero más impactante, cuando yo salgo a la calle para subirme a la ambulancia, y veo que la calle está llena de medios, y llena de gente, yo digo, ¿cómo salí? ¿De dónde salían tantos medios? Si yo, pues nadie sabe que yo vivo en Querétaro, ¿de dónde salió tanta gente que yo desconocía? Pero lamentablemente, pues se hizo todo tan, tan grande esto de mi búsqueda, pues que la gente, a esa gente que, que, que me admira, ha venido todo el día a buscarme, pero pues yo acabo de salir del hospital hace un rato. Pues te agradezco muchísimo, Ceci Flores, que hayas tenido la gentileza de contestarnos la llamada, entendemos que tienes que reposar, ojalá no haya complicaciones en tu, en tu salud, estaremos pendientes de tu trabajo, siempre, por supuesto, encomiable, a favor de las, de las madres que buscan a sus desaparecidos, y tú la principal, la direza de todo ese movimiento, no solamente en Sonora. Que seas muy bien, Ceci, reponte pronto, y no nos haces espantando, por favor. Muchísimas gracias, y no, pues claro que no, eso, cuando no lo quisiera uno eso, pero pues, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, Ceci, ojalá. Gracias, gracias, no pase a mayores, que estés bien. Ceci Flores salió del hospital de Querétaro, dice, pude no haber despertado, en fin, pero ya, ya hablamos con ella, ya la escuchó usted de viva voz, ella nos explicó detalladamente quién mejor que ella, para decirnos qué fue lo que sucedió. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx 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 Radioformula.mx